Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy bienvenido señoras y señores. Aquí estamos en un nuevo capítulo de la movida. Estamos listos para disfrutar de de una carrera que hemos vivido sensacional que quedará para el recuerdo como cada uno de los monumentos pero hoy un monumento muy pero muy especial. Pasó el tour de Flandes con una definición que va a dar y mucho de qué hablar y por suerte tenemos este capítulo de la movida. Mi nombre es Mario Sábato. El placer ya mismo darle la bienvenida al señor Johan Bruinel. ¿Cómo estás Johan? Qué carrera que vimos hoy, por favor. Sí, sí, claro. Hola, hola, Mario, y hola a todos nuestros oyentes. Bueno, el tour de Flandes yo creo que es yo creo que es de las únicas las únicas carreras que nunca decepciona. Y bueno, hoy pues mira, con una cosa y otra pues no estaba el gran favorito Wout van Aert, que bueno, que desde el principio del año es el gran dominador de las carreras de un día, pero desafortunadamente se puso enfermo. Pero aún así, con gente como Pogacar y Van der Poel y Asgreen y bueno, muchos otros, pues teníamos el espectáculo garantizado. Y bueno, el recorrido junto con la cultura que hay en Flanders de esta clásica y los espectadores que hemos visto, no sé cuántos, pero bueno, setentenarios de miles, yo creo, pues hemos visto un espectáculo hasta la, hasta el último metro, ¿no? Porque al final se disputó en un sprint muy, muy apretado, pero, pero bueno, yo la verdad que la disfruté mucho, la carrera. La verdad que sí, le damos ya mismo la bienvenida al señor Víctor Hugo Peña Grisales a nuestro tiburón santandereano. ¿Cómo estás, BH? Tuvimos el placer de transmitirla juntos las siete horas prácticamente de competencia y hemos vivido un espectáculo que, que no lo olvidaremos. Seguro que no lo olvidaremos. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para, para Johan y para todos nuestros fieles seguidores en, en la movida. Y, y, y sí, la verdad es que estábamos al final con mis hijos aquí mirando la, la, la carrera y le cogí la mano a mi hijo pequeño para que me la, para que me sintiera el corazón y me, se sorprendía él y me sorprendía yo de ver cómo una carrera de ciclismo me puede poner así viendo un sprint donde claro, uno es libre, puede uno tener un favorito, ¿no? Pero es lo que genera el ciclismo, ¿no? Y es, esas siete horas de de auténtica emoción que no hubo momento para el aburrimiento. La verdad que sí, creo que esa fue la clave, ¿no? Uno preguntaba y como bien decías Johan recién, el hecho de que no estuviera banar, sin embargo el espectáculo estaba garantizado igual, bueno, no falló el espectáculo, el que compró el boleto para verlo por suerte ciclismo es gratis, ¿no? Y uno puede ir al lado de la ruta de manera gratuita y disfrutarlo, pero si uno hubiese pagado por ver esta función de hoy realmente hubiese salido y hubiese dicho, sí, la verdad que valió la pena cada centavo que me gasté para poder ver esta competencia, porque ha sido una batalla librada de una manera sensacional y una batalla por sobre todas las cosas, muy pero muy estratégica, prácticamente desde el kilómetro cero, o desde antes siquiera de largar. Sí, pues, mira, pues, digamos que no estando el gran favorito, estaba claro que el equipo dominador de un bovisma, pues, iba a tener otro rol en esta carrera, ¿no? Y el gran favorito de repente, ya antes de la salida, ya sabíamos todos que Matthew Van der Poel, después de sus primeras carreras que ha hecho en esta temporada, pues, iba a ser el otro gran favorito. Pero bueno, habían varios movimientos en la carrera, en ciertos puntos claves, y a mí, bueno, la verdad que Van der Poel me ha gustado mucho como ha corrido, porque realmente ha corrido como un ciclista muy experimentado, bueno, ya es un ciclista muy experimentado, porque no nos olvidemos que es el tercer año consecutivo que Matthew Van der Poel llega a la meta con otro corredor, con otro corredor, ¿no? Ganó contra Walt Van der Poel, contra Walt Van Aert, perdón. Walt Van Aert. Walt Van Aert. ¿Te imaginas, no, Walt Van der Poel lo que puede ser experimentado? Walt Van Aert y el año pasado lo perdió contra Casper Asgreen, ¿no? Y este año otra vez, pues, con Tadepo Gachar, digamos que es un corredor en este tipo de carreras, con muchísima experiencia, y tal, tal, tal como eso, corrió, ¿no? No se, digamos que no se puso nervioso en ciertos momentos, y creo que, que bueno, por eso ha ganado Matthew Van der Poel, hoy la carrera, por la experiencia y por su manera muy sabia de correr. Víctor, ¿cómo le explicamos a la gente, vos que lo has corrido una sola vez, lo difícil que es esta carrera si le decimos que Matthew Van der Poel la corrió cuatro veces, y salió cuarto, primero, segundo, y primero, ¿cómo se le dice a la gente que no? Créanme que es de verdad muy, pero muy difícil, tal vez de las carreras, o tal vez la carrera más difícil del mundo, ¿cómo se le explica con un portento de este, de este tamaño, de este calibre que es Matthew Van der Poel? A ver, Mario, bueno, para un poco los aficionados, yo tuve la fortuna, sí, de haber estado cerca a ese, bueno, no voy a decir ese tipo de corredores para no comparar, pero, a ver, corrido en el mismo equipo con un hombre que se, que para él eran esos, estos tipos de eventos, ¿no? Que era George Sincapié, o haber, digamos, corrido contra uno que en su momento fue un monstruo para este tipo de cargas, que fue Peter Van Pitehem, ¿no? Y de parte de uno hay una admiración para ese tipo de corredores, cómo hacen ver esas pruebas tan fáciles, ¿no? Para ellos, que hoy cuando lo veía, en eso pensaba, ¿qué pensarán o qué sentirán esos corredores que están siendo testigos de esta generación, de verles, ¿no? De ver a Van Der Poel, por ejemplo, cómo en ese primer ataque de Pogacar no veíamos a Matthew Van Der Poel y venía de atrás y pasaba y pasaba y pasaba, es decir, eso también hay que hay que admirarle, si bien tuvo, tal vez fue su error hoy haber estado tan atrás en ese momento, pero cómo, cómo solucionó el problema con la fuerza y con la calidad que tienes, es algo muy, muy impresionante. Johan, vos has corrido el Tour de Flandes, me imagino, ¿cuál recordás por su dificultad y alguno se asimilaba a lo que estamos viendo hoy en día? Bueno, yo, yo, Mario, pues mira, lo corrió, aunque fuera yo de Flandes y vivía, antes mi casa era justo donde empezó la última subida, que ahora ya no se hace, ¿no? Antes se hacía el muro de Gramont y el Bosberg y mi casa estaba justo donde empezaba el Bosberg, así que yo vivía en esta zona, ¿no? Pero hice el Tour de Flandes, mi primer año profesional y llegué hasta el segundo habitamiento y he dicho, ok, no creo que vuelva aquí, esto no es para mí. Es que Mario, para que la gente que nos escuche o que nos ve entiende, ¿no? Es que es otro ciclismo, es otro tipo de ciclismo, no tiene nada que ver con el Tour de France o con el Giro o la Vuelta a Cataluña o lo que sea. Es que es Parir-U-B y el Tour de Flandes es un ciclismo aparte, aparte. Es que no tiene nada que ver. Es una, es una guerra para llegar en, en, en los puntos estratégicos. Impresionante, hay que, hay que tener la fuerza primero, hay que tener el equipo alrededor y hay que saber el recorrido y, y bueno, yo creo que todos los tours de Flandes son, son súper difíciles. Primero por la distancia, ¿no? Que son 270, 266 o... 272, casi 273. 273 kilómetros, imagínate. Y, y claro, luego los nervios de, de saber, de entrar en los puntos claves, luego la velocidad en los montes, que son casi todos con adoquines. Esto, mira, terminar el Tour de Flandes ya es un, un, un locuro. ¿Eh? Víctor, tú lo terminaste. No, 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 yo no. Yo terminé al, al, al segundo avituallamiento. Ahí terminé. Bueno, vamos a la, vamos a la par. Vamos a la par. Sí, 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 sí. Víctor, eh. Pero, pero bueno, es, es una carrera. Sí, sí, Mario. No, no, eh. Preguntaba, porque vos lo bien lo decías, Johan. Sí, es una carrera distinta a todo. Pero el campeón del Tour, el bicampeón del Tour, estuvo otra vez siendo protagonista. O sea, y hoy lo decíamos, Víctor, solo Eddie Merckx y el otro, ¿Quién era? El otro campeón del Tour. Luisón, Luisón, Luisón Bobet. Bobet, solo dos campeones del Tour de France lograron ganar un Tour de Flandes. Este pibe, Pogacar, ya, de verdad, yo creo que es un portento único, el mejor que ha surgido de los últimos, no sé cuántos años me ayudarán ustedes, pero para mí más de treinta, cuarenta, años que no se ve algo así. ¿Cómo hace? Para brillar tanto. ¿Dónde corre? Lo que corre, lo que le ponga corre y el pibe brilla. Es increíble. Es increíble, es increíble la calidad de este, de este corredor. Primera participación. No creo que Merckx ni Bobet lo ganaron en su primera participación. Aunque, pero, porque hoy, bueno, no ha ganado Pogacar, pero sí que podemos decir que ha sido el más fuerte de la carrera. Sin duda. ¿No? Y para hacer esto, sin conocer el recorrido, mira, por mucho que digan, ok, vamos a reconocer el recorrido entre semana, el otro día corrió en Waragam para tener un poco, un sabor, ¿no? De qué tipo de carreras, pero es que no puedes, es que reconocer el recorrido y correrlo es muy diferente, ¿no? Muy diferente. Y tampoco podemos decir que tenía un equipo muy fuerte, tenía Trentin para guiarle un poquito hasta cierto punto, pero la verdad es que este chico, es admirable. Admirable lo que hace es que yo creo que estamos volviendo un poquito al ciclismo de antes, donde los grandes es que corrían todo y ganaban todo. Y este corredor es capaz de hacerlo, ¿no? Es capaz de ganar cualquier clásica y cualquier vuelta por etapa, cualquiera. Guardando, perdona, Mario, guardando las diferencias, yo creo que es más o menos, tal vez, un poco lo que tal pasaba con Merckx, ¿no? Es decir, que llegaba y ganaba. O sea, tal vez lo que empezó a pasar con Merckx en sus inicios, no quiero compararlo, ni decir qué va a ser, porque Merckx solamente se, hubo, hay uno, y seguramente Pogacar será solamente uno. Pero es increíble verle a este hombre la ambición que tiene también de ser el mejor y verle la frustración hoy, que es en que, de verle, que yo creo que él pensaba que podía ganar. Y no es solamente así, tenía que definir cómo lo hizo Van Der Poel. Sí. Pero mira, Víctor, un pequeño paréntesis. Eddie Merckx ha dicho, y es, de lo que yo sepa, el único corredor que Eddie Merckx se ha atrevido a decir, este puede ser el próximo Merckx. No lo ha dicho de nadie, pero Eddie Merckx mismo hace, pero el año pasado ya, dice, este va a ser el próximo Merckx. Que es un corredor que lo sabe hacer todo, es que va, bueno, la montaña en la Contra del Ojo, esprinta también, y ahora también en los paves, pues qué más le, bueno, le falta ciclo cross, bueno, Eddie Merckx no. Bueno, no, no sé, Johan, perdóname, pero fue al Esterrato, y arrasó también en el Esterrato, en la Estrada de Bianche, arrasó. Y lo que a mí me llama la atención, que uno escucha el Cuaremont y te asusta, escucha el Paterberg y decís, es imposible, escucha el Copenberg y decís, no se puede subir, no hay forma de subir, estamos hablando para la gente que no conoce de cotas o de muros muy famosos, muy difíciles con empedrados, rampas de hasta el 20%, y este pibe los encaró, no solo de cabeza, sino acelerando, seis veces lo probó, seis veces Pogacar rompió la carrera. Entonces, miré cuando empezaron el Cuaremont la última vez, pues ya estaba claro, bueno, iban tres, iba Van Der Poel y Pogacar y Maduas, y se veía claramente que Pogacar iba a intentarlo, porque ya aceleró la vez anterior, donde Van Der Poel realmente corrió con mucha cabeza y muy inteligentemente, porque todavía quedaban 50 kilómetros, pero al pie del Cuaremont, al pie de los pavés, me fijé y Van Der Poel iba en plato pequeño y Pogacar iba en plato grande y lo ha mantenido hasta arriba. Y se veía claramente que Van Der Poel estaba intentando seguir, pero no le sobraba nada, ¿no? Después Van Der Poel ha dicho que, bueno, que en el Patersberg estaba a un pelo de descolgarse, estaba a punto, a punto de estar descolgado, ¿no? Y hacer estas cosas a este nivel ya, y tan, tan, tan lejos en la carrera, al final, cuando las fuerzas van ya justos, contra potencialmente uno de los dos o tres mejores clasicómanos que es Matthew Van Der Poel, ¿no? Tocan Van Aert y algún otro. Para hacer esto desde cabeza y sin atacar, solamente acelerando. No atacando, acelerando. Es que Pogacar no ataca. Se pone de cabeza y empieza a acelerar, ¿no? Es que era impresionante realmente, ¿no? Para un corredor de solamente 23 años, ¿dónde está el límite de este corredor? Es la pregunta, ¿no? Por eso, yo siempre digo, ok, lo que hemos visto hoy de Pogacar es impresionante, pero bueno, está claro que su objetivo principal va a seguir siendo el Tour de Francia, ¿no? Que es la carrera más importante del mundo. Y, bueno, es que con su edad va a seguir mejorando todavía durante los dos o tres próximos años. Entonces, ¿quién le puede ganar? Y algo que me llamaba la atención, y lo dije en la transmisión, Víctor, que cuando pasaron el Paterberg los dos, venían realmente muy rápido, pero uno lo veía a un ritmo normal. Claro, cuando después venía Thierry Benot, creo que era el que venía de atrás persiguiendo, o Maduá, o el propio Van Barle, venían a un ritmo tan despacito, que es el ritmo lógico, no es el ritmo normal de pasar el Paterberg con 260 kilómetros de las piernas, pero uno dice, che, van en otra marcha, van en otro ritmo realmente. El resto de los coros, estamos hablando de súper dotados, porque me lo dicen ustedes dos, que han sido exquisitos ciclistas, que no llegaron a completar esta carrera, y estos muchachos pasaban el Paterberg, pero una diferencia de velocidad, una diferencia de sensación, una diferencia tan grande que en serio hacen parecer al resto de los ciclistas de un segundo escalón. Sí, digamos que, yo lo decía Mario, que tal vez por televisión a quien vi subir rápido fue en algún momento a Cancelara o Tom Boone, que uno decía, no, pues que estos hombres son hechos para este tipo de carreras, pero ver hoy a un Pogacar, que en teoría no es para estas carreras, y verle subir así, sentado, y con un Matthew Van Der Poel, haciendo todo lo que sabía por seguir a rueda de él, y que luego en la entrevista lo dijo, ¿no? Víctor, Víctor, hasta Van Der Poel buscando el pequeño trozo de hormigón. Claro, para poder pasar. Esto es muy arriesgado, esto es muy arriesgado, porque por lo mismo sales y te quedas ahí, ¿sabes? En la hierba, y el hecho que Van Der Poel tenía que ir a buscar estos cinco centímetros de hormigón al lado de los pavés, es que, es la clara muestra que, bueno, que Pogacar iba muy rápido y que Van Der Poel iba al límite, al límite, ¿no? Pero bueno, entre ir al límite, un Van Der Poel yendo al límite y descolgar a un Van Der Poel, todavía hay un nivel más. Es que, bueno, que Van Der Poel hoy, yo creo que, yo creo que ha visto su oportunidad, bueno, aquí no está Van Aert, pues, uff, esta la tengo que ganar yo. Hay que aprovechar. En la entrevista me llamó mucho la atención que dijo que había tenido que hacer todo para seguir a Pogacar, porque había ido al límite, y que había tenido que esperar un poco para que sus piernas volvieran a encontrar energía para el sprint, ¿no? Entonces, que haya puesto a ese nivel máximo, a un súper, súper corredor como Van Der Poel, habla del nivel o del ritmo que iban ellos dos hoy. El año pasado, cuando hubo la definición mano a mano con Kasper Asgrin, recuerdo mucho, me llamó la atención, declaraciones de Asgrin, creo que fueron de Asgrin o del Lefebvre, no me acuerdo de quién de los dos, creo que de Asgrin, que él decía que había analizado que en el año anterior, cuando llegaron con Van Aert, los últimos kilómetros después del Pattenberg fueron suaves, porque se sabía que iba a ir entre los dos. Y él dijo, la única forma de poder ganarle a Van Der Poel un sprint es llevarlo al límite y no dejarlo recuperar. Me llamó la atención, lo dije en la transmisión, Víctor, qué raro que Pogacar no lo quiera llevar al límite, se ve que, tal vez, uno dice, bueno, soy Pogacar y no tengo que dedicarme a esas cosas porque puedo ganar de otra manera, quizá Asgrin dice, si no analizo tácticamente la carrera, no puedo ganarle a Van Der Poel, tal vez creo en eso, pero yo cuando vi que lo llevaban suave, dije, olvidate, lo gana Van Der Poel. Ahora, esa jugada estratégica, no la sabe Pogacar, no se la dicen desde el auto, no tiene para llevarlo a fondo al límite de los últimos 13, 14 kilómetros, ¿desde dónde se mira ese, para mí, error táctico de llevarlo, de dejarlo recuperar a Van Der Poel? Bueno, Mario, no es tan sencillo, mira, una vez que vais dos, y estaba claro que estos dos eran los más fuertes, aunque los otros dos hubieran entrado antes, hubiera sido casi mejor para Pogacar porque hubiera tenido más posibilidad de ganar, y claro, si vais dos, pues, llevarle al límite, pues, oye, mira, tú puedes tirar fuerte, pero Van Der Poel aún así tira como él quiera, ¿no? Hasta la meta. Lo que sí está claro es que Van Der Poel había recuperado muy bien porque, vamos, cuando ves el sprint desde arriba, la fuerza que transmitía era impresionante. Este sprint no lo iba a perder por ninguna manera, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que Pogacar, pues, es un poco la experiencia de Van Der Poel y un poco, bueno, vamos a decir, error de juventud de Pogacar, pero, bueno, también lo puedes ver de otra manera, ¿no? Que los dos son campeones, los dos son ganadores, los dos quieren ganar. Segundo, tercero, cuarto, no importa. Y, claro, pues, Pogacar también ha jugado a, ok, querer perder para poder ganar. Sí, sí. Fue, a mí me llamó mucho la atención, Johan, ver la característica del europeo, la frialdad que tiene, ¿no? Que si hubiese sido un Jonathan Narváez ataca desde 600 o 700 metros atrás por esa sangre caliente, ¿no? Pero juntos fríos y ganó el menos frío, ¿no? Porque esperaron hasta el límite juntos. Ahora, la jugada estratégica para mí brillante de Van Der Poel, que yo creo que él internamente sabía que le ganaba a Pogacar, pero así como nosotros, o yo por lo menos decía, bueno, sí, lo normal es que le gane, el problema es que el otro es Pogacar. Si se llamase Roglic, a la Philippe, el nombre que quieran, para mí era más lógico que ganar a Van Der Poel sin problemas. Pero cuando es Pogacar, viste, decís, y yo qué sé qué va a pasar con Pogacar, yo qué sé, porque por ahí hasta le gana a Van Der Poel un sprint. Y, digo, la diferencia psicológica tal vez es decir, ¿sabés qué? Por las dudas se embarra un poco la cancha, ¿no? Como se dice en el término futbolístico, por la duda, dejo que entren los otros dos totales, yo estoy de cabeza total, a mí no me ganan, y por las dudas ensucia un poco la cancha. Creo que es una jugada brillante también eso. Eso se piensa, ¿verdad? Eso sí lo pensó y lo pronosticó y lo buscó Matthew Van Der Poel de que entraran los dos de atrás al sprint. Bueno, mira, tú, Johan, tú primero. No, hombre, mira, estaban, por supuesto, estaban, Van Der Poel estaba enfocado en el sprint, ¿no? Y el sprint contra Pogacar. Estaba claro que los dos que entran, pues primero, los dos, sabía muy bien que ninguno de los dos era más rápido que él. Y segundo, pues el esfuerzo que estos han tenido que hacer para entrar, vamos, es que no iban a ganar. No iban a ganar ninguno de los dos. Me sorprende, a mí me ha sorprendido que estos dos le han ganado a Pogacar. Porque por mucho que después, bueno, se ve un poco encerado, pero bueno, tampoco es que en un sprint, después de 273 kilómetros, en una avenida que tiene 10 metros de ancho, pues no te puedes dejar encerar, ¿no? Yo creo que, bueno, Van Der Poel, estratégicamente, yo creo que en el final ha estado muy, muy, muy espabilado. Pero para mí, personalmente, su mejor decisión, la más lista, la más inteligente, ha sido de no reaccionar la segunda vez en el Cuaromont. Porque sabía, sabía que, bueno, él ya veía que Pogacar estaba muy fuerte en las subidas. Pero claro, a 50 kilómetros no se iba a ir a 50 kilómetros. Bueno, lo hizo en Strade Bianche, ¿no? Pero bueno, es el Tour de Flanders, ¿no? Y ahí, por ejemplo, hemos visto claramente que Asgreen intentó seguir a Pogacar la segunda vez en el Cuaromont. Y esto ha sido el final de Asgreen. Por mucho que dicen luego que hay problema mecánico, pero ya iba el décimo, el quince, en el Kopenberg. Le vino bárbaro, el problema mecánico. Bueno, también, también es verdad. También es verdad, es que después de intentar seguir a Pogacar en el Cuaromont, era el final, porque la primera vez en el Patherberg ya se veía que Asgreen no tenía las piernas para seguirle a Pogacar ni a Van Der Poel, ¿no? Pero bueno, mira, todo es muy fácil comentarlo así, ¿no? Hay que imaginarse, intentar imaginarse qué es lo que pasa por la cabeza de estos dos corredores y el estrés que tienen encima en el último kilómetro, en los últimos dos kilómetros. Es impresionante. Es impresionante. Mira, yo nunca he estado en una situación así, pero en una carrera tan importante, pero sí en otras carreras, ¿no? De llegar con dos o tres y en una etapa de no sé qué. Y el estrés que llevas es increíble. Oye, sí, sí, Johan, que lo más fácil es cometer el error. O sea, lo más posible es que cometes el error. En eso pensaba yo, la frialdad que tenían que tener juntos para tratar de tomar la mejor decisión para no perder. Y eso realmente es muy admirable después de 270 kilómetros con todo lo que han hecho y que un pequeño error le cuesta la victoria. Sí. Ahora, yo el miércoles también me tocó, bueno, la Game Web, el Game, me los vi todas, ¿no? Pero el miércoles en A Través de Flandes, cuando gana Matthew Vanderpool, lo veo que llega y no podía ni hablar. Se tiró al piso, tardó casi dos o tres minutos en recuperar, pedió agua. Hoy llegó, pero de verdad, yo creo que tranquilamente como se bajó, estaba ahí la novio o la mujer, no sé bien qué. Por ahí se iban a tomar un cafecito. Che, vamos a tomar algo. Faltó que le dijera eso porque en serio no lo vi ni transpirado. Bueno, Mario. 270, no, obviamente, Johan, pero obviamente, lo sé, lo tengo muy claro y entiendo las diferencias, pero 100 kilómetros menos casi fueron a través de Flandes y llegó en serio y se cayó. Sí, pero yo creo que tenemos tanta costumbre de ver a Matthew Vanderpool ganar y sentarse o tumbarse que ya, si no lo hace, es como que, uy, pues no lo hace, ¿no? Claro. Yo creo que, y también otra cosa, he visto declaraciones de su entrenador y en Warregen, a través de Flandes, pues él venía de correr el Copi Bartali, que era una carrera por etapas que, bueno, que no nos olvidemos, Matthew Vanderpool empezó a correr en la Milan San Remo. Sí. Tercer puesto. Luego, la Copi Bartali, lo hacía como entrenamiento, pero bueno, ha habido dos. Ganó etapa. Ganó etapa. Y ganó la etapa impresionante. Porque lo agarraron y después les sprintó y les ganó una cosa de loco también. Ganó una etapa, parece ser, yo tengo información de alguien que estaba en el coche en esta carrera y dice, es impresionante lo que ha hecho. Es que había un grupito de cinco corredores, él se fue en una bajada, cogió un minuto al pelotón, se fue el coche hacia él, hasta él, diciendo, bueno, tienes un minuto. Dice, bueno, pues mira, ahora ya que estoy aquí tampoco les voy a esperar. Y sigue. Y coge la escapada. Y está 100 kilómetros en la escapada, hasta que al final se queda solo. El pelotón le recupera a cinco kilómetros de meta y gana el sprint. Contra Ethan Heiter, que es un súper buen corredor, que iba fresco desde el pelotón, ¿no? Y el entrenador de Van der Poel dijo que el miércoles todavía no estaba recuperado al 100% de la Copi Bartali. Que normalmente con los tres días de descanso... Mira, otra cosa de Van der Poel, por ejemplo. No fue a reconocer esta semana el recorrido. Tomó la decisión de quedarse en casa, descansar, dice, ya la conozco. Y claro, todas estas pequeñas cosas, porque claro, una vez que estás ahí, digamos que estás en Bélgica, ¿no? Y los equipos se quedan en Bélgica, ahí en un hotel y ven el jueves un poquito, el viernes un poquito más, pero todo esto ya contribuye al nerviosismo. Porque ya cuando estás el jueves y el viernes, ya está lleno de pancartas, de camping cars, de gente que es subiendo. Y todo eso es nervios, 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 ¿no? Ya me hiciste acordar de los días ahí en el hotel en Nazaret. Ahí, ¿no? Salir a recorrer y me sudaron un poquito las manos de que vamos a reconocer esta partecita o esta otra. Y ya empiezas a estar en el ambiente de la carrera, sí, es verdad. Sí, sí, y Mathieu Van der Poel decidió de no ir. Y claro, hoy estaba al 100%. Bueno, era el segundo mejor de la carrera, pero bueno, por poca diferencia y ganó. Johan, dijiste hace un ratito que no sabemos el límite de Pogacar, ¿no? No sabemos el límite y creo que va a pasar mucho tiempo hasta que sepamos, bueno, hasta acá llegó, ahora empieza a declinarse. ¿Cuál es el límite de Mathieu Van der Poel? Bueno, no es de hoy que sabemos que Mathieu Van der Poel, para mí personalmente, yo creo que es, desde hace muchísimo tiempo, desde los juniors o antes, yo creo que es uno de los corredores con más talento que hemos visto. Había otro antiguamente, bueno, ya no está con nosotros, Frank Van der Poel, por ejemplo, era del mismo tipo, súper dotados, nacidos para ser ciclistas. Los dos venían de una familia también de genética impresionante, ¿no? Tanto Frank que Mathieu, bueno, yo creo que un ADN mejor genéticamente que la de Mathieu Van der Poel va a ser difícil, ¿no? Porque su padre fue súper bueno y su madre es la hija de un súper campeón, ¿no? Era un punidor. Genéticamente estaba, vamos, preparado para ser súper buen ciclista. Pero bueno, mira, por otro lado tiene un hermano, David Van der Poel, ¿no? Pero que no tiene nada que ver, que es bueno, es un ciclista profesional también, pero nada que ver con el hermano, ¿no? Con la calidad de Mathieu, sí. Mathieu Van der Poel es, a nivel talento, yo creo que es el que más. Más que Walt Van Aert. Sí, 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 sí. Más que Walt Van Aert. ¿Qué es la diferencia? Pues entre Walt Van Aert y Mathieu Van der Poel trabajan de totalmente diferente manera. Walt Van Aert es mucho más robótico, digamos muy el sistema de trabajar esto, 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 esto. Y claro, tiene un motor impresionante, tiene mucha fuerza, tiene un físico increíble. Y responde bien a este tipo de trabajo de mucha carga, entrenamientos en altitud y no sé qué. Van der Poel es diferente. Yo creo que físicamente, físicamente lo soporta, el mucho trabajo, pero mentalmente de vez en cuando le tiene que soltar. Tiene que soltar porque si no... Yo personalmente pienso que el talento innato de Van der Poel es un poquito más que Van Aert. Claro, claro. Pero, bueno, luego compensan con diferentes maneras de trabajar, ¿no? Yo creo que esto es también la prueba de ser un súper dotado, es no correr, tener una lesión durante todo el invierno, no poder entrenar, y luego entrenar cinco o seis semanas y llegar y hacer tercero en la Milan Sanremo. Sí, sí. Y ganar Flanders menos de 15 días después. Ganar Flanders y ganar la otra clásica y, bueno, yo pienso que de momento, pues, hombre, de momento, yo creo que para siempre casi Van der Poel va a ser el típico corredor de clásicas. Puede llegar a ganar carreras por etapas también, pero quizás, y más bien por, yo creo que más bien por su mentalidad que por otra cosa. El Tour y todo eso yo creo que no está a su alcance en este momento y, sobre todo, con un Pogacar o un Roglic, que son máquinas de vueltas por etapas, ¿no? Ahora, Víctor, Van der Poel, ¿es tan grande porque existe Van Aert o es tan grande porque es grande porque sí? No sé si se entiende, digo, uno dice a veces, dime a quién le ganaste y te diré quién eres. Bueno, a este muchacho le gana a Pogacar, a Pogacar, a lo mejor, tal vez, le gana a Van Aert o pelea y disputa. Digo, ellos se automiran como Messi, Ronaldo, Ronaldo, Messi, ¿no? Para llevarlo al fútbol para que se entienda. Digo, es tan importante que tengan un rival tan grande porque si no, uno dice, ¿cuánto hablamos de la Estrada de Bianche? Poquito, ¿sí? Porque Garracó, puh, listo, ganó Pogacar y no hubo mucho más de qué hablar. En cambio, cuando hay de esta talla tan alta, hacen más grande a los ganadores, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí, Mario. Es decir, las victorias de Van Der Poel, vamos a ponerlo cuando corre hoy con Pogacar o cuando corre con Wout Van Aert, creo que se engrandecen con esos rivales que tiene y al contrario, ¿no? Las victorias de estos otros rivales sobre él también, pues, cobran un valor increíble. Yo creo que estamos asistiendo a una generación dorada de ciclismo mundial por toda la calidad de corredores que hay, porque realmente están quebrando récords y mejorando y, digamos, tal vez casi que no están ni en comparación, son un nivel más o otro tipo de ciclismo. Y eso yo creo que para el aficionado o para los que nos gusta el ciclismo, pues, el que uno lo pueda valorar y admirarlo, pues, creo que asistimos a una época bonita, muy bonita del ciclismo. ¿El ganador del Tour de Flandes pasa automáticamente a ser el máximo favorito a la Paris-Roubaix o, a pesar de tener pavé, de tener adoquines, misma o un poquito más de cantidad de tramos o no tener cotas, cambia mucho el espectro de la competencia? Para mí sí, Mario. Para mí Paris-Roubaix es muy diferente. Más aún este año, porque entre Flandes y Roubaix está ahora la Amstel, ¿no? Que hay dos semanas, pero bueno, son el mismo tipo de ciclistas, ¿no? Pero la Paris-Roubaix es diferente. Todos los tramos son llanos o, bueno, mediamente llanos, ¿no? Víctor, tú lo sabrás que habrás... Algunos no son llanos, ¿eh? Algunos son llanos. Algunos duelen. Y algunos son bajando. Pero ahí está, en Paris-Roubaix también está el factor suerte, ¿no? Mucho, mucho, ¿sabes? Ahí hay eliminaciones de gente que dices, mira, es que uno de los favoritos y puedes perder. Luego está mucho, mucho, mucho más también que en Flandes el factor equipo y tener, intentar tener mayoría, porque tácticamente es diferente. Gente se puede escapar entre tramo y tramo. Cosas que en Flandes normalmente no suele pasar. Entre los grandes se disputa en los montes, ¿no? Pero bueno, Underpool va a ser uno de los grandes favoritos. Yo creo que más favorito. Pero quizás más difícil para ganar para él que Flandes. Porque en Flandes si estás, eres favorito y estás súper bien, vas a llegar para la victoria. Luego si ganas o no, es diferente, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que pasa con Walt Van Aert, ¿no? Que para él es una ventaja que es dos semanas entre Flandes y Roubaix. Y bueno, si es verdad que, bueno, tiene COVID, pero si es verdad que no tiene casi síntomas, pues a lo mejor está bien bastante rápido y puede entrenar por lo menos y intentar recuperarse, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, y es de esperar, ¿eh? La transformación, pero en el lado negativo del Jimbo Visma, ¿no? No teniendo al líder, que no era nada comparado con lo que hemos visto. Bueno, también es cierto que Laporte ha tenido mala suerte con la caída. Sí, la caída. Pero bueno, han estado en la carrera, pero nunca han sido un factor determinante. Determinante, ¿no? Igual con el Quick Step. No, bueno, eso les iba a preguntar. Y ya metiéndonos, dejando a un lado a Pogacar, dejando a un lado a Matthew Van Der Poel, lo del Quick Step es realmente preocupante. Esta temporada de clásicas ha sido, me animo a decir, de las peores de su historia o de la última década, sin dudas. Bueno, eso se tiene que decidir después de las clásicas, ¿no? Todavía tenemos la Amstel, tenemos la Paris-Roubaix, tenemos la Lieja-Baston-Lieja, ¿no? Si uno gana la Amstel, bueno, la Paris-Roubaix ya pueden estar mejor ellos. Y sabemos que a la Philippe se prepara para la Lieja, pues vamos a ver. Está claro que el Quick Step no tiene nada que ver con el equipo que tenemos costumbre, pero nada. Pero también es porque no tienen un líder que está ahí súper, súper claro. Es que Asgreen, ok, es Asgreen, ha ganado el Tour de Flanders, pero no es un corredor que suele terminar el trabajo del equipo, como antes tenían a Bonen o tienen a la Philippe cuando está súper bien, ¿no? Sí, igual propio Steve, Aratep, todos estos corredores que te ganaban sin problema cualquiera de este tipo de carreras. Pero, pero Víctor, antes era, hasta el año pasado era, bueno, se corre en este tipo de clatur de Flanders. Es, ¿cómo se le gana al Quick Step? Se arrancaban las carreras así. Bueno, ahora es, a ver si llega algún Quick Step, para, quiero buscar a ver cómo entrar o no, pero yo no sé si entró alguno. 23, mejor resultado, Kasper Asgreen. 23. Preocupado. Yo creo que, pues, fue un día, a ver, estamos acostumbrados a ver un equipo que el año pasado, ¿cuántas victorias tuvo? 70 y muchas. Sí. Y verle como un equipo normal, un equipo normal, bueno, en la carrera. No, igual está segundo en el ranking de victorias. Sí, sí, no, no, digo hoy, digo hoy, hoy, darle un equipo normal, bueno, que estaba ahí, pero que no marcó diferencia como normalmente, desde por allá, desde cuando eran Mapei, Tomo, Farf Ritz y todas estas estructuras que ha tenido Patrick Lefebvre, ¿no? Que siempre han sido como el referente. Sí. Pero, bueno, quiero pensar que fue un mal día, o que están teniendo un mal inicio de temporada, tal vez. Sí, sí, mal, Víctor, un mal día no es, ¿eh? Porque es, es ya cada clásica, ¿no? Claro. No es un mal día, pero sí que es, bueno, tienen muchos enfermos, tienen muchos enfermos, han tenido, mira, hoy ha sido la primera carrera desde Algarve que entró Tim De Klerk, el que siempre está tirando durante 200 kilómetros de una carrera, ¿no? Sí, 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 sí. Hoy se tiró 200 kilómetros. El pobre, el pobre no tiene ahora el líder para, pero bueno, como no sabe hacer otra cosa, pues mira, tira igual. Impresionante. Pero yo creo que hay otra razón, Mario, yo creo que hay otra razón para el quick step, es que si analizas el quick step, con la llegada de Remco Evenepool, el fenómeno de Remco Evenepool, yo creo que se han cambiado un poco el enfoque en invertir un poco más en una estructura alrededor de el joven líder Remco Evenepool, que es para otras carreras y vueltas por etapas, que en las clásicas, porque hay gente de las clásicas que se fueron a otros equipos, pero no ha llegado ninguno nuevo. Sí, sí. Sin embargo, en las carreras por etapas, sí han hecho fichajes que pueden ayudar a Evenepool. Yo creo que también ahí está un poquito... Se están, como que por primera vez, Johan, se están yendo hacia ese tipo de ciclismo por etapas, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, lo voy a buscar, es más fácil, pero... La Courne, la Courne, la Courne, está esa, la Courne, la Courne, pero digo, están desconocidos. Yo creo que esa es la palabra del quick step, es un equipo desconocido, pero bueno, como bien decís, ¿no? Por ahí ahora viene Alaphilippe, te gana flecha balón, a vieja. Sí, Mario, pero mira, Mario, mira, pues, ok, nos tienen muy mal acostumbrados los quick steps también, ¿no? Y eso no puede seguir, es que todo se termina en un momento y empieza otro ciclo, ¿no? Yo me quedo con las 17 victorias que tienen hasta ahora, con muchos ciclistas diferentes. Es cierto. Que no es nada. Y luego hay otros equipos, el otro día estaba viendo, es que hay equipos que, mira, por ejemplo, el DSM todavía no tiene ni una victoria en este año. Ninguna. Luego hay otros equipos que tienen una. Sí. No, no. El Education First tiene tres victorias. Los World Tour, Johan, Astana, Groupama, Israel, una sola victoria, dos victorias a G2R, tres victorias Education First, Movistar y Trek, ¿no? Como para nombrar a los World Tour, flojito, varios equipos sigo. Bueno, estos preocupados, pero con 17 victorias, bueno, quiero ver hasta qué punto están preocupados. Y también hay que saber una cosa, ¿no? Que el estrés y la presión, bueno, no es típico del de Koenig o de los equipos de Patrick Lefebvre. Ahí siempre, ellos siempre corren para ganar. Pero también hay que decir que tienen una situación muy cómoda que tienen los patrocinadores principales para cinco años. Claro. Es que... Pequeña ventaja. Eso cambia también mucho, sí. Sí, pequeña ventaja. Ahora, volviendo a la carrera. Uy, uy, qué rápido que se nos fue la carrera. Pero me necesito preguntar esto. Primero, ¿qué significa para Van Marle ser segundo de una en Tour de Flandes? ¿No? El subcampeón del mundo, si no recuerdo mal. También segundo en el Tour de Flandes. ¿Qué corredor? Que uno en la previa lo marca, sí, bueno, entre los 30, 40, pero responde este muchacho. No, yo de mi parte pienso que hay carreras o resultados que corredores, vamos a nombrarlos del tipo normal, se saben fraguar. Y contó, de alguna manera, con la libertad o la estrategia que estaba teniendo el equipo Ineos, donde estaba, yo me imagino, Narváez y Pitcock, tal vez sus hombres importantes. Entonces, Van Barle supo filtrarse en esa escapada y también tuvo la fuerza, tuvo el día para poder aguantar. Y luego, me imagino, a ver, aquí, el director tal vez le diría al final, Dylan, es tu día, ¿no? Ve por todo lo que puedas. Y yo creo que ese segundo a él le tiene que saber a Victoria cuando tenía tal vez que conformarse ya con un tercero o cuarto, pensando en que iba a hacer un sprint de dos. Y de repente, en el último momento, segundo. Yo creo que tiene que ser una alegría increíble también para él. Sí. Y, Johan, necesito que me expliques dos estrategias, por favor, porque no las entendí. Una, Grupama, con Maduah adelante y Stephen Kang persiguiendolo atrás. Y otra con, quizá más entendible, ¿no? Porque Fred Bright no es un corredor que se destaca en cotas, que suele pasar, es más velocista. Con Dylan Towns persiguiendolo de atrás. Sinceramente, no, no, no lo entendí. ¿A qué jugaban el Grupama y el Bahrein en esta carrera? Bueno, pues mira, Maduah, de hecho, hijo de un corredor con quien... ¿Tú has corrido con su padre, Víctor? El final de él, el final. Yo sí, yo sí, yo sí. Yo creo que en las cotas, donde realmente han apretado, era el tercer mejor de la carrera. Sí, ¿no? Tanto en el Patersberg como en el Kopenberg, que son los dos con más pendiente. Y, claro, él corría para el tercer puesto. Y con eso, pues, Kuhn podía estar, Kuhn no ha relevado. Y los dos Bahrein, los dos Bahrein han tirado. Y, claro, Kuhn podía intentar, pues, entrar sin haber tirado y atacar, ¿no? Yo creo que entre el segundo dúo, Maduah, Maduah y Iván Barle, y luego los tres, estos ya no corían para ganar. Ya sabía, aunque entraran, pues, tampoco iba a ser fácil de ganar, ¿no? Y luego, bueno, luego también es que, ojo, la comunicación con los coches no es fácil, en el final de una carrera, sí. Porque, normalmente, cuando llegas al pie del Cuarremont, la última vez, ya sabes que no vas a llegar, no vas a llegar a ver la cabeza de carrera. Imposible. Imposible, ¿no? Claro, porque son caminos estrechos que no pasan los autos. Yo no sé, en algunos caminos no sé cómo hacen, porque no pasan. Bueno, en el Cuarremont pasan, en el Patersberg no creo que pasan. No. Algunos tienen un desvío, que al pie de la cuesta tienen un desvío, y luego llegan arriba por otro camino, porque si no, es que con tantos grupos, es que no pueden pasar los corredores que vienen detrás. Claro, claro. Pero una vez que llegas al Patersberg, o incluso al Coppenberg, ya no vas a ver la cabeza de carrera. Únicamente, pues, los dos, tres primeros coches pasarán, y con mucha, con suerte, con suerte. Con suerte. Y luego por la televisión, que tienen los vehículos adentro. Sí, Víctor, pero luego también tienes que ver, es que la comunicación tiene su límite también de distancia, ¿no? Claro, claro. Lo ves en la tele y estás ahí gritando en la radio, pero a lo mejor no llega la señal, ¿no? Sí, no escucha el corredor, claro. Sí, sí. Bueno, las últimas dos. Primero, la prueba femenina, no sé si la vieron, me gustó mucho la definición, muy bien la campeona belga, Lotte Kopecky, dijo, yo voy a rueda de Chantal Black, si quiere probar a Nemec. Llegaron las tres a la definición, le cuento Van Bleuten, que hizo un Patersberg sensacional, rompe la carrera, se va. Me sorprendió Reuser, pensé que iba a llegar un poquito más adelante, pero al ver a sus dos compañeras ahí adelante, Chantal Black o Chantal Van der Broeck Black, ¿verdad? Es ahora. Bueno, es Chantal Black, pero desde que se casó, es Chantal Van der Broeck, sí. Ahí va. Se puso a tirar, Lotte Kopecky no tiró un metro, a rueda, a rueda, a rueda, pero en el sprint las aniquiló. Pero la verdad que, y me imagino para los belgas, ¿no? Que gane la local con la campeona, con la camiseta de campeona nacional, debe haber sido una fiesta increíble. Las carreras de femeninas a este nivel, es que hay cinco o seis ciclistas que están un nivel por encima. Bueno, primero está Van Bleuten. Van Bleuten, cuando es a la fuerza, sin táctica, no hay quien la gane. Está sola. No hay quien la gane. Y claro, entonces, yo lo que veo es que se produce una situación que es Van Bleuten, con la ayuda de su equipo Movistar, que hoy lo han hecho muy bien, contra el resto. O más bien, Van Bleuten contra el SD Works. Y claro, hoy era Van Bleuten contra tres SD Works, que era Kopecky, Black y Reusser, ¿no? Y Kopecky ya la ganó a Van Bleuten en la Estrada Bianca, que ya llegaron los dos, y ella supe aguantar. Y claro, es que, uf, cuando la vi, yo cuando la vi en el Cuarremont, cómo siguió a Van Bleuten, yo estaba casi seguro que no la iba a descolgar en el Patrosberg. Y Kopecky es muy rápido, muy rápido. Víctor, así como hablábamos en la transmisión, de que cuando nos mostraban a Jonathan Narváez, ¿no? De Ecuador, y lo mostraban, y lo mostraban, decíamos, qué loco, ¿no? La están mostrando a un ecuatoriano en una de las carreras más importantes del mundo, que jamás, si a mí me lo contaban hace un año atrás, te iba a decir, no, por favor, falta muchos años, muchas décadas para que algo así suceda. O sea, qué increíble lo de Arleni Sierra, cuarta en el Tour de Flandes, cuarta una cubana en el Tour de Flandes. Pero, ¿dónde nacieron estos chicos? Nacieron en Udenart, como decía, ¿qué se decía? Mira que, a la primera persona que le escuché, la referencia sobre Jonathan Narváez Falloja, que decía, ya Axel Merckx, porque Jonathan estuvo en el equipo de Axel, ¿no? De donde han salido, tal vez, el 80% de los mejores de esta generación. Me decía, Johan, la calidad que tenía él para las clásicas, ¿no? Que parecía un corredor que hubiese nacido ahí, crecido en ese ciclismo de las clásicas. Y realmente es que lo hace, bueno, yo creo que hoy, tal vez fue un mal día para Jonathan, pero es un corredor que, no sé, que muchos nuestros tal vez lo intentaron, Marlon Pérez, Leonardo Fabio Duque, Davidia, pero no así, tan brillantes, como lo hace Narváez, ¿no? Que yo creo que es un corredor que tiene mucho más todavía por dar, y creo que a él le motiva también muchísimo más este tipo de carreras. Lo de Arlenis, pues, imagínate, lo de Arlenis es una, bueno, ya ver a esta dominicana que está en las Copas Mundo de ciclocross también, eso llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces, lo de Arlenis, verla ahí, creo que genera también muchísima motivación a ese movimiento ciclístico femenino también, que está creciendo mucho en Latinoamérica. Bueno, y la última para cerrar, porque se nos pasó el tiempo volando, y sepan disculpar, tenía muchísimas preguntas más anotadas, pero será en otra oportunidad, es, esto que vimos hoy, no tengo pruebas, tampoco tengo dudas de que va a ser la carrera con mayor afición del año. Así se los digo, me animo a decirlo en este momento, impresionante, pero una cosa espeluznante, y me han contado un amigo nuestro que estuvo ahí, que no encontraba lugar, me dice, estuve en el Paterberg, no encontré lugar, me tuve que ir al Copenberg, no había lugar, terminé entrando en el Tallenberg en un pedacito así para poder verlos pasar de la locura de la gente. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla es lo que hemos visto hoy del público. Yo creo, como un extranjero que lo corrió y luego, no creo que haya mejor carrera, no, yo creo que no haya, bueno, se compara tal vez con la tribuna del bosque de Aremberg, ¿no?, en Paris-Roubaix. Puede ser. Sí, pero lo que veíamos hoy es que era increíble, luego el día también acompañó, y yo creo que si hubiese llovido también hubiese habido muchísima gente, porque recuerdo un masajista que teníamos en el equipo que decía que cuando llovía y hacía mal tiempo, ese ganador de ese día, ese sí era un verdadero ganador, ¿no? Es la manera como lo ven. Un flambrián, un flambrián. Claro, claro, exactamente. Cuando hay, no sé, como épica en la carrera. Entonces, ese sí fue un verdadero campeón. Entonces, creo que tiene la mejor afición del mundo también. Impresionante, impresionante, realmente impresionante. Bueno, Johan, Víctor, hemos llegado al final de nuestro programa. Nos vamos a encontrar seguramente en la Paris-Roubaix, ¿verdad, Johan? Sí, sí, sí. La próxima semana o la otra? No, no, y en la Amstel, el próximo fin de semana es la Amstel Goal 3, ahí estaremos. Buena carrera, bonita carrera, bonita competencia si las hay. Así que bueno, nos vamos a encontrar entonces, próximo fin, y te paso también con el País Vasco, que va a estar, mamita, para alquilar balcones esa carrera. Nos vamos. Chau, Johan, chau, Víctor, chau a todos. Muchísimas gracias. Chau, Mario, chau, Johan. Chau, chau.